Queremos que ellos sepan que también estamos preocupados por interactuar con sus compañeros para que desarrollen estas competencias de relación. El problema que hemos detectado aquí en la región es precisamente eso, que les da miedo, les da miedo relacionarse, les da miedo preguntar y se quedan con este mundo de dudas y entonces estamos ahí truncando, truncando muchos caminos. La intención de la Universidad es que ellos puedan ser abiertos, extrovertidos para que puedan crear y generar sinergia entre diferentes alumnos de las instituciones y con nuestros maestros. Bueno, que los esperamos, ya estamos entregando fichas precisamente, chicos, apúrense porque la carrera más demandada está haciendo ahorita gastronomía, entonces si están muy interesados, vengan ya, ya estamos entregando fichas. Nuestro examen de ubicación es el 17 de julio, es muy importante que ya tengan su ficha en la mano porque tienen una guía para que puedan ustedes presentar su examen. Tenemos ya también promoción en radio y televisión y por supuesto, pues ya lo estamos esperando. Ya queremos que estén aquí.